¡Muchachos! FLAXX! FLAXX! Me piri! Se ponche el gallo este Hay un cambio El chipper beat El chipper beat viene por Danny Foxxon Tiene la rayita ruby No van tres cambios El chipper beat El chipper beat El de la vida era la lotería, oye, va a despear la pelota, no le pide monotazo. La lotería, oye, 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 hermano. La lotería, oye, va a despear la pelota, no la pide monotazo. Y aquí viene Luis Arce, y este es el envaseo, este es el papá del Big League. A veces le ponen, a veces no. Hoy por 2018 se la dejó ahí en la raya, donde el Cacher dijo que la raya, la raya de Primera está bien gruesa. Una gran opinión de un Cacher ya veterano de las villas. El papá le ponen que la raya era muy gruesa. No sé si se refirió a Alonso, a Alonso, al grueso. No sé... Pero bueno, ya tiene esos añitos. De estar jugando en estas líneas, ha de saber lo que dice. Si es un gran despegación, no sé si el enfermo... Ah. ¡Esto es tan malo, ¿ieber? ¡Esto es tan malo, señor! De estar jugando en este momento, ¿verdad? a las cuatro y cuarenta bueno ya ustedes escucharon este gran final los bravos ganan el primer partido ya viene el segundo partido a las cinco si los bravos ganan ya quedan campeones o si no va a ir en el tercer partido Rubén Darío